El Ministerio de Educación junto a la empresa Microsoft firmarán un convenio para fortalecer la enseñanza en las instituciones con bachillerato técnico. Aproximadamente 650 docentes de 276 instituciones de la costa y sierra serán capacitados en las áreas de sistemas y aplicaciones tecnológicas. Con ese convenio 33 mil estudiantes se van a beneficiar de las plataformas informáticas de formación en línea para la administración, para los perfiles de administración de sistemas y desarrollo informático. El convenio tiene como objetivo generar un bachillerato técnico especializado en dos perfiles profesionales. El primero es administración de sistemas informáticos en la nueva era de las tecnologías de la información y la otra es toda la parte de desarrollo de aplicaciones y software.